Música Creo que el recorrido de tu libro, querida Marcela, lo inicia hoy en una de estas plataformas de lanzamiento armada en 1988 con el nombre de Taller de Poesía de la Fundación Pablo Neruda. Y otra confesión, fue esa feliz coincidencia de efemérides, los 20 años del taller y los 10 años de ediciones del temple, otro punto que me decidió a salir de mi guarida. Iré, te dije, como un testigo afectivo. Pensé que sería un privilegio verte leer en un libro editado por la creatividad del temple juvenil aquellas páginas que una noche, aquí cerquita, te escuchamos leer desde unas hojas que ahora, a la luz de esta conversación de Ortega y Ibarra, por ejemplo, mejor dicho, de la situación que ella presenta, me parece presuntuosamente garrapateada por tu decena de oyentes, percibiendo armado de un lápiz guirubriano algún adjetivo presuntamente implicado en algún delito contra la economía del lenguaje lírico. No olvido, por ejemplo, cuando derramaste en la sesión semanal esta curiosa mancha de aceite que hoy inaugura tu libro, a la que también invitaste a Mari, la acuchilladora, la sufragista de 1914, el año en que nos nací en Nicaragua. A propósito de comentarios críticos, otra confidencia. Gozo cuando leo en la prensa y sucede cada vez con mayor frecuencia un comentario crítico favorable a un libro de lo que con vanidosa imprecisión llamo un poeta del taller. Sufro cuando, so pretexto de elogiar los méritos observados en este libro, se critica, y lo que es peor, se invalida otra forma de escribir poesía hoy en Chile, especialmente si así se hace referencia explícita o encubierta a otros también poetas del taller. Aunque en este caso ya no es exactamente que sufra, me pico. En eso pienso cuando hablo de no andar poniendo señales en el tránsito, en el recorrido de nuestra poesía. Te dije, querida poeta, que en ánimo de reencuentro fraterno y no crítico vendría. Aunque toda esta dispersión parta de un hecho valioso para mí, silabario o mancha, me parece insertarse cabalmente en el centro de las tendencias, búsquedas, hallazgos, méritos, proyecciones, riesgos, aportes de la actual poesía joven de Chile. Yo no tenía que haber discutido de lo que vivimos en el trabajo con el compañero del taller. Algunas cosas, por ejemplo, me pareció una agresión personal que en la primera hoja se citara al silabario panamericano que a mí como cuando fui profesor rural me caía muy mal porque ¿qué podía aportar a la cultura rural con frases como pola meluda? Había suficientes gatos y perros en la comarca. Mientras que yo hacía clases con el Lea que tenía un epilete de Jane Joyce y yo tenía una frase que todavía podríamos, un texto que todavía podríamos leer en el taller. Por eso, alégrate de que no nos metamos en cosas. Sin traicionar mi propuesta, podré al menos, querida Marcela, contarte que en el hilo conductor que tiendo en la aparente variedad de la gratísima lectura que me ofrece tu libro, me topo con dos poemas que llenan a plenitud mis expectativas de lector de poesía. Aprovechando que están en páginas enfrentadas las fotocopias sin fines de lucro y con permiso del editor, al menos ahora se los estoy pidiendo. Y se los doy a leer a mis alumnas universitarias de licenciatura en literatura. Después en privado te contaré algunas de sus impresiones, en todo caso, muy interesantes. Y aquí se produce un bache en que decidió, creo que fue el momento por razones climáticas, mi viejo jueza se sufrió, se sintieron sumamente intumidos y decidió no venir y mandarte esta carta. Pero el bache se produce porque ya no recuerdo en qué momento me arrepentí de arrepentirme. Y aquí estoy, aquí estamos contigo, querido Marcelo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.